Son pocos los jugadores que se han puesto la camiseta de un solo club y que se han retirado con el equipo de sus amores. Carles Puyol, el excentral, disputó un total de 392 partidos con el primer equipo del Barcelona, 475 si sumamos las apariciones con el filial. Debutó en 1999 y se retiró en la temporada pasada. Francesco Totti, con 38 años a sus espaldas, más de 20 en la Roma y todavía en activo, suma casi 300 goles en 731 partidos por el momento desde que debutó en la temporada 92-93. Ryan Giggs es una leyenda del Manchester United. Jugó 24 años como Red Devil, llegando a disputar un total de 672 partidos y siendo jugador entrenador, ahora sigue vinculado al club como ayudante de vangal en el banquillo. Paolo Maldini es el futbolista que se enfundó en más ocasiones la camiseta del Milan, con 902 apariciones como rossonero y también el que más partidos disputó en la Serie A italiana. Otros casos solo en el Messi con Barcelona, quien debutó en el 2003 y sigue con el club, e Iker Casillas con el Real Madrid, primero en sus categorías inferiores y desde el año 1999 en el primer equipo, que ha manifestado su deseo de terminar su carrera con los merengues. De Sale Alonso, Score Final.